Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alejandra Giraldo. Esto es En la Mira de Cable Noticias. Les agradecemos por estar enfrente de sus televisores y permitirnos llegar hasta sus hogares o los lugares donde en este momento llega la señal de Cable Noticias para que juntos tengamos en la mira los temas que son de interés nacional. Y hoy, bajo nuestra óptica, en definitiva un tema que le interesa a todos los colombianos, un tema que afecta a todos los ciudadanos por igual, a quien no le interesa tener un techo asegurado, tener vivienda propia. Pues en el Congreso de la República fue erradicado un proyecto que pretende modificar una ley que dice que no se puede financiar el 100% para comprar vivienda, para acceder a créditos hipotecarios. Usted puede acceder al 100%, financiar el 100% de su matrícula de la universidad, para comprar un carro, diferentes productos y servicios, pero para tener su techo no lo puede hacer porque debe tener la cuota inicial que oscila entre el 20% y el 30%. ¿Qué es lo que se busca? Que usted pueda financiar el 100% de su crédito hipotecario y así incentivar que la mayoría de los colombianos puedan tener casa propia. Esta iniciativa fue erradicada por el representante de la Cámara, por el partido de la U, Efraín Torres, que hoy se encuentra con nosotros para contarnos de dónde surge la iniciativa, cómo va a ser curso y cuáles son las aristas que tendrá este proyecto y que serán discutidas en el Congreso de la República. Señor representante, un placer tenerlo. Alejandro, muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los televidentes de Cable Noticias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes también. Me alegra mucho que sea portador de buenas noticias. Buenas noticias para todos los colombianos. Yo creo que todos los colombianos, su aspiración, su anhelo en la vida es tener un techo propio. Y esto es una buena noticia para todos los colombianos. El 60% de los colombianos hoy están pagando arriendo y queremos quitar todas las trabas para que estos colombianos puedan adquirir a un techo propio, a una vivienda propia. ¿De dónde salió esa cifra? ¿60%? Radicamos ese proyecto de ley. 60% fueron las cifras que estuvimos investigando el año pasado para poder radicar este proyecto de ley, para poder dar las exposiciones de motivos de este proyecto de ley. Por eso radicamos hace un mes aproximadamente este proyecto que pretende cambiar la ley marco de vivienda y darle las facultades para que las entidades financieras puedan prestar más del 70% de lo que vale una vivienda. O sea, que un usuario pueda llegar a un banco y pueda comprar una casa sin necesidad de cuota inicial. Me parece el colmo, Alejandra, que cualquier persona pueda ir a comprar un carro, pueda ir a comprar una moto, pueda sacar un crédito de otro tipo de consumo. Un crédito de libre inversión. Un crédito de libre inversión. Y no necesita cuota inicial para nada. Mientras tanto, que la vivienda coge valor y los vehículos se deprecian. Entonces, creo que hay mucha gente que por tratar de coger el 30% o tratar de completar, ahorrar el 30% de cuota inicial, pues se endeuda en varias partes. Se endeuda con los privados, prestando al 3, al 4, al 5%, sacando por tarjetas de crédito al 2.1%. Entonces, no veo la necesidad de que los bancos frenen o tengan un stop para poder prestar el 100% de la vivienda. ¿Qué es lo que está consagrado en la ley 546 de 1999? ¿Qué es la que usted pretende modificar a través de este proyecto? Es algo muy sencillo. Hoy la ley marco de vivienda no le permite a las entidades financieras prestar más del 70% de lo que vale una vivienda. ¿Y sustentado en qué? ¿Por qué para una moto o un carro sí? Pues eso está en la ley y hay que cambiarlo. Es muy sencillo. Cambiarlo, darle las facultades a las entidades financieras para que puedan prestar más del 70%. Eso no quiere decir que los bancos estén totalmente obligados a prestar más del 70%. Ellos analizan, hacen sus estudios y si la persona tiene la capacidad de pago para endeudarse en el 80, en el 90% de lo que vale la vivienda, pues así lo hará el banco. Pero hay un tema muy importante también que va contemplado en este proyecto de ley. Ya hay gente, un 40% de los colombianos que tuvieron la fortuna de tener su vivienda propia quieren remodelarla o porque tienen algún problema con su estructura o la familia ya se agrandó. Van a tener la posibilidad también Alejandra de sacar un crédito para remodelación con los mismos beneficios que hoy tienen los beneficios de los créditos hipotecarios. ¿Cuáles son estos beneficios? Largo plazo hasta 20 años, tasas del menos del 1% mensual y que pueden prepagar el crédito en cualquier momento sin ninguna sanción. Mucha gente se endeuda tarjetas de crédito para poder comprar la cocina nueva, para poder arreglar la estructura de su casa. Entonces creemos que este tipo de personas pueden tener la oportunidad de acceder a estos mismos beneficios en los bancos para remodelar también su vivienda. Esto implica también modificaciones a las entidades financieras porque ¿qué van a opinar los bancos? No hay necesidad. Yo creo que los bancos no deberían estar preocupados. Creo que el colombiano tiene una cultura de pago excelente y más cuando se trata de su casa. Un colombiano quiere mantener su cultura de pago para nunca perder su casa y tener su vida crediticia vigente y permanente. Los bancos también van a ser muy conservadores, van a analizar muy bien el comportamiento de pago, van a analizar también la capacidad de pago que tenga esa persona y quiera sacar ese crédito. ¿Y en cuanto a intereses? Intereses, bueno, mire, el gobierno nacional ha sacado muchos programas que hoy ha dinamizado la economía de este país. Bajar a un dígito en el empleo en Colombia, en el desempleo, perdón, no ha sido gratis. Son todos estos programas que ha sacado el gobierno nacional para que los colombianos puedan adquirir vivienda propia mucho más fácil. Doy ejemplo, 100 mil viviendas gratis para las personas que no tienen un trabajo formal, para las personas más vulnerables que hoy. Ya el presidente Santos se comprometió a construir 300 mil viviendas gratis para todos los colombianos. El tema de vivienda ya, acaba de salir hace un mes, subsidios hasta 12 millones de pesos para vivienda de interés social y unos subsidios a la tasa de interés. Mire, exitoso, Alejandra, el programa que sacó el gobierno nacional el año pasado, donde cualquier colombiano que quiera adquirir una vivienda nueva entre 80 y 200 millones de pesos tengan que pagar menos del 1% mensual de tasa interés casi que gratis. Esto incentivó la compra de todos los apartamentos, de todas las viviendas nuevas y esto incentiva también todo el empleo formal en toda Colombia. Pero los alivios han sido mucho más dirigidos a los estratos más necesitados, por supuesto, estratos base 1, 2 y hasta 3. Pero yo creo que la iniciativa suya sí cobija a toda la población por igual. Eso la hace en una mayor proporción atractiva. Totalmente democrática. Aquí pueden utilizarla desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Eso es lo que nos incentivó también, viendo que el gobierno nacional solamente se enfocaba en una población vulnerable. Vulnerable, claro. Pero como usted, como yo, personas que queremos adquirir una vivienda propia, estrato 3, estrato 4, 5 o 6, a veces se nos limita porque no tuvimos la posibilidad de tener un ahorro de llegar al 30% de cuota inicial. También desincentiva la iniciativa. Así es. Ahora, el colombiano no ha tenido, y seamos honestos, no ha tenido la cultura del ahorro. Entonces, ¿qué nos toca? A veces endeudarnos para tener el compromiso y poder conseguir lo que nosotros queremos. O simplemente algunos son más aspiracionales y buscan una vivienda que tiene un valor más alto, pero que igualmente la cuota inicial también es muy alta. Exactamente. Casos de muchos comerciantes que dicen, mire, yo prefiero tener el 30% en la calle, el vendedor de San Andresito, estar produciendo, que me produce el 5 o el 10%, y que el banco, a través de un crédito hipotecario respaldado por mi vivienda, pues lo puedo pagar sin necesidad de cuota inicial y voy trabajando también mi platica del 30% de cuota inicial. Le preguntaba por los intereses porque yo coticeo un crédito hipotecario como una ciudadana que está interesada en adquirir vivienda propia, pero uno se encuentra con que termina pagando el valor del crédito dos y hasta 2.5 veces. Entonces yo creo que es interesante también que se ponga la lupa sobre ese tema, porque si incentivan la iniciativa de los ciudadanos a que hagamos créditos hipotecarios, también hay que mirar el tema de cuántas veces vamos a terminar pagando el crédito. Claro, ahí hemos tratado de avanzar, de presionar a las entidades bancarias que sí, que ganen, pero que ganen lo justo. Y en el tema de vivienda, donde queremos que el 100% de los colombianos sean propietarios, hay que hacer un esfuerzo. ¿Y cómo se hace un esfuerzo? Tratando de darle crédito sin necesidad de cuota inicial, trabajando en la tasa de interés. En que esa tasa de interés sea la más baja en los créditos que hoy los bancos le dan a los colombianos. Mire, yo soy testigo. Unos amigos sacaron un crédito en un banco hace aproximadamente un mes, le prestaron a 20 años con la tasa del 0.83 mensual. Es una tasa favorable, es una tasa que se ha venido trabajando, donde hay compromiso en la banca, pero queremos seguir teniendo más compromiso con los bancos, con la banca, para que siga bajando esa tasa de interés. Bueno, genial, eso es genial. Me estaba preguntando mi director de cámaras que en qué banco, pero ahorita le damos el dato en comerciales, representante, para no hacerle aquí cuña a ninguna entidad bancaria. Eso es en la mirada que hable noticias. Hoy estamos hablando de un tema que le interesa a todos los colombianos, la posibilidad de que la cuota inicial sea eliminada o modificada de los créditos hipotecarios. Cuando todos tenemos la necesidad o el deseo de tener casa propia, a veces se nos ve truncada la ilusión, porque no tenemos ese 30% que nos exigen las entidades bancarias para poder adquirir nuestro techo propio. Ya continuamos en este diálogo con el representante a la Cámara, Efraín Torres, que es el gestor de esta iniciativa en el Congreso de la República. Breve pausa y ya volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es en la mirada que hable noticias. Y hoy con un tema absolutamente interesante, la posibilidad de que sea modificada o eliminada la cuota inicial en el momento en que se acerque una entidad bancaria para solicitar un crédito hipotecario y de esta manera permitir que sea mucho más fácil para los colombianos adquirir casa propia. Estamos hablando con el representante a la Cámara por el partido de la U, el señor Efraín Torres, quien es el gestor de esta iniciativa en el Congreso de la República y hoy nos cuenta cuáles son los temas a analizar, qué reúne esta iniciativa, que ojalá, por bienestar de todos los colombianos, sea una realidad. Bueno, hablemos del trámite legal. ¿Qué incluye? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo tendríamos noticias? Objetivos claros, Alejandra. Yo creo que esta ley puede ser ley de la República en diciembre del próximo año, diciembre del 2015. ¿Cuánto tiempo? Hay que hacer un trámite, hay que hacer un trámite en el Congreso de la República. Las leyes salen tanto en Cámara de Representantes como en Senado de la República. Se radicó en la Cámara de Representantes, se va a dar el debate en la Comisión Tercera, porque es netamente financiero el proyecto de ley, después pasa a Cámara de Representantes, a la plenaria, donde hoy yo soy vicepresidente y vamos a tratar de que este proyecto salga adelante antes de junio del otro año, y luego pasará a la Comisión Tercera de Senado de la República y la plenaria del Senado de la República para culminar, ojalá, a finales del 2015, este proyecto de ley y sea sancionado por el presidente de la República. Yo confío que todos los congresistas tienen el mismo interés particular de ayudar a todos los colombianos, de darle la posibilidad a todos los colombianos para que puedan adquirir vivienda propia, para que ese 60% hoy que pagan arriendo tengan esa posibilidad de tener ese sueño realidad, de tener una vivienda propia. ¿Posibles palos en la rueda para el curso de esta iniciativa? Bueno, hay que ver, hay que hacer unas audiencias públicas. Yo voy a hacer esta consecución del proyecto lo más transparente del mundo. Voy a invitar a todas las entidades bancarias para que opinen sobre el proyecto de ley y sacarlo adelante de una manera conjunta. Pero definitivamente, quien tiene el poder de la decisión es el Congreso de la República. Yo invito a todos mis colegas, a todas las personas que están en el Congreso que apoyemos este proyecto de ley. Yo lo socialicé con el partido de la U y ha acogido el partido de la U. Ya le ha hecho lobby. Sí, propiedad. Se ha comprometido el partido de la U sacar este proyecto de ley adelante y hacer un lobby dentro de los mismos congresistas para sacar adelante. Estuve hablando también con el presidente del Partido Conservador precisamente y me dijo, Efraín, apoyamos el Partido Conservador esta iniciativa para eliminar la cuota inicial para poder comprar vivienda propia y para que las personas que quieran reestructurar, hacer remodelación en su casa, puedan gozar de los beneficios que hoy tienen los créditos hipotecarios. Amplios plazos, 20 años, tasas bajas en el crédito y poder prepagar el crédito sin necesidad de ninguna sanción. ¿Cuándo empezarían las reuniones con las entidades financieras para poder socializar y retroalimentar? Porque me imagino que también van a ser sugerencias frente al tema. Hoy estamos en un tema candente, Alejandra, en las comisiones terceras y cuartas, que es la reforma tributaria. Este proyecto de ley llega a la comisión tercera, debe salir la reforma tributaria y le voy a pedir al secretario, al presidente de esa comisión, que le demos ágil trámite a este proyecto de ley para sacarlo adelante lo más pronto posible. Como le dije anteriormente, yo creo que estamos sacando este proyecto de aquí a finales del otro año, el 2015. Porque hay proyectos que hacen su curso tan pronto en el Congreso de la República. Hay algunos intereses, definitivamente. Pero este en realidad sí es interés de los colombianos, señor congresista. Mire, yo tengo aquí un interés no particular, un interés para que se le ayude a todos los colombianos de poder adquirir vivienda propia. Y tengo que hacer lobby. Y no es malo hacer lobby con sus compañeros en el sentido de sacar una iniciativa para darle un beneficio a todos los colombianos. Vamos a esperar que se despeje un poco la agenda legislativa del gobierno nacional. ¿Cómo priorizan esos temas? ¿Qué hay en la fila antes de este tema de vivienda? Bueno, hay gran responsabilidad de las mesas directivas de cada una de las comisiones y de las plenarias de la cual yo pertenezco a esa mesa directiva de poner el orden de los proyectos de ley que uno crea que tienen relevancia. Uno mide los tiempos, derradicado, tratar de brindarle garantías a todos los partidos políticos para que sus iniciativas no se hundan, para que sus iniciativas no salgan del Congreso de la República. Entonces, es una gran ventaja que yo esté en la mesa directiva. Le voy a decir a mi compañero Fabio Amin, presidente de la Cámara de Representantes, que cuando llegue a la plenaria de la Cámara le demos un rápido trámite, pero responsable para sacar adelante este proyecto de ley y todos los colombianos puedan tener la facilidad del otro año de ir a un banco y pedir un crédito sin necesidad de cuota inicial y tener un techo propio. Señor Torres, pero si el otro año se llegara a terminar el trámite legislativo, se sanciona la ley, ¿también tiene un espacio entre esa sanción y el momento en que entra en vigencia? ¿No es así o estoy equivocado? Es un espacio muy corto. Cuando tan pronto el presidente de la República sancione la ley, ya es una ley de la República y desde ese momento empieza a aplicar. ¿Por qué hay otros trámites en los que se sanciona, pero se demora un tiempo en entrar en vigencia? No, hay otros tipos de leyes, como leyes estatutarias, actos legislativos, que tienen que ir a una revisión en la Corte Constitucional, a ver si es constitucional o no, y después tendrá que ir a la firma del presidente y de su sanción presidencial. En este caso, esta ley no van a tener esas trabas. Entonces, ¿ya está radicado? Ya está radicado. ¿Qué es el primer paso? Ya está radicado el proyecto de ley. Se radicó hace un mes aproximadamente en la Cámara de Representantes Secretaría. Va a Comisión Tercera. El presidente de esa Comisión Tercera, hagámosle fuerza desde aquí para que lo agende en el orden del día y podamos hacerle trámite rápido a la Comisión Tercera y luego pase a nuestras arcas en la plenaria de la Cámara de Representantes y sacarlo adelante. ¿Son diferentes debates? Son cuatro debates que debe cursar. ¿Y cuatro en Senado? No. ¿Ocho en Senado? Son cuatro debates en total. Dos en la Cámara de Representantes. Sí. Uno en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes. Sí. Otro en la plenaria, o sea, en el pleno, donde están los 166 representantes a la Cámara. Vamos a votar, a apoyar la iniciativa para que los colombianos puedan adquirir vivienda propia sin necesidad de cuota inicial y tan pronto salga de plenaria de la Cámara de Representantes. Va a hacer curso el próximo año en la Comisión Tercera del Senado de la República y en la plenaria del Senado de la República donde están los 102 senadores y luego ya va a sanción presidencial para que todos los colombianos podamos tener esta ley de la República el próximo año. Gracias por ilustrarnos en el trámite legislativo. Pero trámite largo para las expectativas de los colombianos. Largo, complicado, son 166 representantes a la Cámara, 102 senadores que son mundos diferentes, Alejandra. Hay unos que opinan, que defienden los bancos, que tienen otra concepción y ahí es donde se dan los debates. Pero eso es bueno. Es bueno porque aquí hay una infinidad de ideas, construimos, es más, de ahí podemos mejorar mucho más el proyecto de ley. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esto sea una realidad apuntándole a que los colombianos tengan la posibilidad de tener casa propia porque como reza el dicho, tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es pobreza. ¿Lo había escuchado? No lo había escuchado, pero le cae como anillo al dedo a este proyecto, a esta entrevista. Así es. Y ojalá todos los colombianos puedan tener la oportunidad el próximo año. Me voy a comprometer a ser una hormiguita trabajadora en el Congreso de la República para que este proyecto, para que los colombianos puedan adquirir vivienda propia sin necesidad de cuota inicial, para que las personas que ya tienen hoy una vivienda propia puedan gozar de los beneficios del crédito hipotecario para que puedan remodelar su vivienda. Ese speech me sonó a campaña, representante Torres. Pero bueno, esperemos que la iniciativa sea un éxito. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y contarnos cuál es el trámite que va a hacer el proyecto que se radica y esperemos que todo sea un éxito. A usted, Alejandra, y un saludo cordial y me despido de todos los televidentes. Muy bien. A usted también muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque en segundos llega Conexión Mundial y nosotros nos vemos mañana, cinco de la tarde. Hasta entonces.